Hola, ¿cómo están? Oigan, pues hace ya rato que no nos echamos un intro. No sé si me extrañen, pero yo ya extrañaba dirigirme así a ustedes. La de hoy es una columna que hago preocupado. Digamos que arrastré la pluma, pues así, realmente, pues si no angustiado, así como que, ah caray, ¿no? ¿A dónde vamos? Veo a todos o gran parte de la gente indiferente cuando no deberían de estarlo porque hay temas que llaman la atención. Pero bueno, ya sin más, los dejo con la de hoy del abogado amigo que titulé Veamos más allá de las mañaneras. Veamos más allá de las mañaneras. Una semana antes de que iniciara el actual gobierno federal, escribí un texto que titulé Aplique la ley, señor presidente. Ahí señalé, entre otras cosas, que debía haber justicia, que se debía aplicar la ley contra quienes saquearon al país impunemente. Máxime, si como es de dominio popular, el licenciado López Obrador se ostentó como un actor político que rechazó la corrupción durante toda su carrera. Recuerdo y les comparto lo que en aquella columna sostuve porque creo que vale la pena. El Estado de Derecho como principio democrático fundamental para salvaguardar el orden nada tiene que ver con ricos y pobres, buenos y malos, liberales y conservadores. En cambio, sí, con quienes violan la ley y los que no. Con los que han saqueado impunemente y los que no. Con los que se merecen ser castigados y los que no. Y en esto último, sí se vale dividir al país. Se vale y es su deber constitucional propiciar distinguir ahí sí a unos de otros. Hago esta reflexión hoy no porque salga Peña Nieto en la revista Hola como si nada o porque estime que se note de lejos la tranquilidad con la que navegan quienes hicieron tanto daño a México. Lo digo porque al tiempo que todos discuten sobre la carta al rey de España pidiendo perdón y sobre si les dijo animalitos o no a la gente más humilde de nuestro país, con enorme desagrado se observa que el 74% de los contratos registrados en Compranet se hicieron por adjudicación directa, es decir, sin licitación pública, como informó mexicanos contra la corrupción y la impunidad. No sé si la novia de Peña, si el libro de Gutiérrez Müller y si la carta que exige disculpas a los españoles sean o no cortinas de humo, pero coincido con Pablo Montes de Limco. El presidente ha mantenido a la corrupción como el tema central de su administración, por eso resulta difícil entender por qué no existe todavía una estrategia concreta para su combate. Son preocupantes para el Estado de Derecho en México las señales de que con el presidente habrá impunidad legal para el pasado y para el presente, pero más preocupante es si los mexicanos permitimos que se afiance una especie de impunidad social para este gobierno federal peligrosísimo. No nos acostumbremos a irnos con la corriente, veamos los temas realmente críticos y señalémoslo, si hay fundamento, por el bien de la democracia mexicana, veamos más allá de lo que se diga en las mañaneras. Muchas gracias por su atención.